El Soka se encontraba en su habitación jugando Diablo 4 en su consola de videojuegos. De repente, sintió una extraña energía recorrer su cuerpo y observó atónito como sus dedos se transformaban en garras afiladas. En la pantalla, su personaje tomó vida y se transformó en un demonio aterrador. Soka luchó por controlar su cuerpo, pero la emoción de la transformación era demasiado fuerte. Jugar Diablo 4 activaba un poder que nunca antes había sentido. Después de unos minutos, la pantalla se oscureció y la transformación desapareció. Soka se quedó sentado en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que nunca había sentido algo así antes y estaba emocionado por descubrir más sobre su poder.